Malta fue embajador mundial, el embajador mundial más joven de la historia. Asumió en el 2001 con apenas 32 años y hoy es uno de los principales candidatos a la presidencia de River en las elecciones que se van a dar a fin de año en el club atético River Play por el frente primero River. Antonio Caselli, mi nombre es Juan Pablo Jünger y esto os invito yo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Juan Pablo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Antonio? Primero encantado de hablar finalmente con vos, ya que muchas veces nos hemos cruzado en redes, algunos mensajes. Sos un tipo que generalmente contesta a los hinchas de River cuando te escriben y yo soy uno de esos hinchas que alguna vez, hinchas en el sentido de hincharte, que alguna vez te salí con algún tema, algún martes 3 y vos amablemente me contestaste. Y hoy es un placer hablar por primera vez con vos. Gracias, para mí es un gusto compartir en tu programa. Bueno, muchas gracias entonces. Bueno, se nos acortó un poquito la nota porque no nos podíamos comunicar. Pero bueno, vamos a ir directo al grano. Tenemos elecciones a fin de año en River. Y una vez más los socios, esto lo digo por mí, empezamos a repasar cómo nos hemos sentido en los últimos tiempos. Y yo te pregunto a vos, Antonio, si para vos River es un club que desde su dirigencia respeta los derechos de sus socios. No, la verdad que no. Yo creo que la dirigencia actual ha dejado mucho que desear en el trato con el socio, en el día a día. Es como que hay una pared entre los que dirigen el club y el socio común, el socio del club, el socio que disfruta el club todos los días, inclusive el socio que lo disfruta una vez cada 15 días cuando juega a River, cuando puede venir a ver a River de local. La verdad que esa es una de las falencias más graves que tiene esta dirigencia. Incluso el otro día, en una de las reuniones en el interior del país, cuando yo fui a visitar a varios socios que se quejaban de la situación, muchos decían que ni siquiera los atienden por teléfono cuando tienen que hacer alguna consulta menor. Y bueno, en un mundo de servicio, que River actúe de esa forma, o que los dirigentes de River actúen de esa forma, realmente deja mucho que desear. Sí, Antonio, la verdad que yo, mi experiencia, y sobre todo durante la pandemia, fue como sentirme excluido del club. Sinceramente, yo no sé si todavía funciona el mismo sistema, pero hoy para entrar a nuestro club tenemos que tener una actividad que previamente reservamos por internet, y si no, no es que podemos pasar. No sé si sigue funcionando así. No, hoy ya no, hoy ya podés ingresar con internet, pero bueno, hasta la semana pasada sí. Hasta la semana pasada, fue mucho tiempo. Había que hacer una declaración jurada de salud, había que hacer un montón de cosas que complicaban al socio del club. La verdad yo creo que es un tema, la pandemia realmente hubo dos años donde la gente mantuvo con su cuota haciendo un sacrificio enorme, inclusive hubo mucha gente que tuvo que pagar tu lugar en el Monumental sin poder acceder al estadio. Realmente creo que el esfuerzo que hicieron los socios de River fue enorme, y mucha gente tuvo que decidir entre un plato de comida y seguir manteniendo el club. Por eso nosotros hemos presentado un proyecto para que la Junta Electoral apruebe, donde los socios que dejaron de pagar su cuota por un tema realmente económico durante la pandemia, tenga derecho a presentarse en la elección y poder votar. Y bajo la promesa de ingresar a una moratoria amplia y generosa para que puedan recuperar su antigüedad y ponerse al día, ya que la situación económica debido a la pandemia fue muy grave en todo el mundo. Perfecto. Antonio, mirá, a mí me preocupa lo siguiente, y no sé qué pensás vos. Quienes vivimos el día a día en el club, bueno, en este tiempo se hizo más difícil, pero solemos tener en cuenta un montón de cosas a la hora de poner el voto en la urna. Nosotros vivimos lo que fue las intenciones de vender nuestra propia casa y mudarnos, y de la noche a la mañana de repente se empezaron a hacer reformas, o sea, o nos estaban mintiendo antes, o no sé, hay una incoherencia total. También escuchamos que se han sacado préstamos, esto te lo digo, no soy partícipe de las reuniones de comisión directiva, pero es lo que está trascendiendo en las redes, y lo que llega a muchos socios, que se sacaron préstamos, que se comprometió financieramente el club, de una manera que no sé si es habitual, si es normal, que a la hora de renovar tu lugar en el Monumental, también lo hicieron casi en forma intempestiva, bajo amenaza de perder la prioridad, cuando ni siquiera había partidos en forma presencial, y así te puedo decir un montón de cosas, todas las cuestiones de los jugadores que quedaron libres y que también tienen una afectación patrimonial para el club. Ahora, todo esto a la hora de dejar el voto en la urna pareciera ser que cae ante resultados buenos futbolísticos. ¿Es así? Porque es preocupante eso. Sí, a ver, vamos por partes. Yo digo que, como vos decís, el club, la dirigencia se ha endeudado muchísimo en los últimos tiempos, lamentablemente no se supo aprovechar la cantidad de triunfos deportivos que hubo para poder tener una situación económica holgada. River tuvo problemas, dejó muchísimos jugadores libres, cada jugador que se va libre, dólares que no entran en el club. Fíjate que, me permito, en la época de, qué sé yo, del año 2015, Badovero, Banchoni, Mercado, Rojas, Sánchez, Bollé, Bábala Borré, es decir, son jugadores que a River le hubieran dedicado un ingreso económico muy importante y la verdad es que esta pandemia a River lo agarró con los bolsillos flacos y esos bolsillos flacos generaron que, lamentablemente, River se tenga que seguir endeudando y la economía del club esté bastante débil, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Yo te digo la verdad, a mí me preocupa cómo hacés para llegar al socio y explicarle esto, porque yo no sé si tenés medido cuánta gente va a participar, también me preocupa eso. En las últimas elecciones participaron algo así de 14.000, no, 18.000 personas, ¿no? Sí, efectivamente, 18.000. Pensamos que va a ser una elección muy parecida, están en condiciones de votar casi 50.000 socios hombres y 8.000 socios mujeres. Digo que, bueno, no hay una cantidad de socios muy importantes que puedan acceder a la votación, pero lo que yo digo es que, justamente, ¿no? River ha manejado muy mal su economía, ha manejado muy mal el trato con la gente, el trato con el socio. Vos fijate que después de mucho tiempo cuando se volvió a los estadios por medio de este sistema del River ID, muchos socios no pudieron acceder por más que estuvieran habilitados para entrar al estadio y vos fijate, no se le ocurrió mejor idea que al socio de River que no podía acceder, mandarlo a hacer un trámite a obras con lo que genera ir a 5, 6, 7, 8 cuadras del club, tener que hacer la cola, esperar que lo atiendan, después volver, y la policía, porque no se permite después el incenso con el partido empezado, ya cuando transcurre parte de la primera etapa, no dejar de ingresar al socio de River. Digo, hay que pensar mucho más en la gente, la gente no recibe lo que dio, la gente da muchísimo por el club, la gente se esfuerza muchísimo para poder mantener su lugar en el monumental, poder mantener su cuota, y la respuesta, sin embargo, una total desinformación y desatención al socio. Perfecto, Antonio, sí, sí, yo coincido, yo en las inmediaciones del estadio noté que había gente que con bastantes dificultades y tenía que andar explicando situaciones que no tenían respuesta, ¿no? Y se quedaron evidentemente afuera o habrán tenido que, como decís vos, de ir a obras. Contame un poquito qué es el Frente Primero River, quizás, obviamente, muchos lo conocen, pero también hay mucha gente que quizás no sabe que está conformado por varias agrupaciones, algo así. Sí, bueno, el Frente Primero River nace en el año 2009, cuando yo me presento por primera vez, es un frente que compone varias agrupaciones que apoyan la candidatura de Antonio Caselli, que tiene un objetivo en común, que es justamente que en nuestro espacio llegue a la presidencia de River para poder trabajar y demostrar al socio del club que se puede gobernar River de otra manera, ¿no? En el plano futbolístico estamos muy contentos con Marcelo Gallardo, pero bueno, yo debo decir que Marcelo Gallardo era el técnico que yo iba a poner en el año 2013, luego que trajo Don Ofra en el 2014, a mediados de 2014, y la verdad que, bueno, le puedo preguntar a Marcelo quién fue la persona que primero confió en la Argentina. La realidad es que hoy por hoy River con Gallardo tiene un excelente entrenador, un cuerpo técnico brillante, que ha sabido poner a River en la discusión del fútbol mundial, y la verdad que me parece que hay que renovarle y hay que tratar de que Marcelo siga estando en River mucho tiempo más. Pero bueno, tan mal no veo el fútbol, porque es en el año 2013, cuando Marcelo solamente había dirigido a Nacional y ya se había reunido conmigo varias veces para que si yo ganaba en diciembre del 2013 y fuera el técnico del club, tan mal no veo el fútbol. Así que estoy muy contento de que por lo menos sé para qué lado tiene que ir la situación y estoy muy feliz de que Marcelo esté triunfando en River y ojalá se quede mucho tiempo más. Sí, pareciera ser que en el aspecto futbolístico la idea obviamente sería continuar, obviamente, no sé, que se quede Gallardo. Me parece que el gran desafío es cómo hacer lo que dijiste vos antes, que no pudo hacer esta dirigencia de transformar logros que esperemos continúen, logros futbolísticos en recursos genuinos para el club y que no sea siempre el socio la variable de ajuste, porque da la sensación de que estamos manteniendo una marca a nivel mundial que tendría que tener recursos, otros recursos, ¿no? Totalmente, Juan Pablo, yo creo que ha fallado rotundamente esta dirigencia en muchas cosas. A ver, ha mal vendido jugadores, Pity Martínez, 9.600.000 dólares, Palacios en 13 millones de dólares, ahora Montil en 5 millones o 6 millones y medio de euros bruto, digo, las ventas son bastante malas y eso es porque justamente al vivir con la sobrecuello necesitan no vender sino casi regalar a los jugadores. La venta de Quintero fue muy mala también, entonces digo, es una variable comuna de esta gestión de que mal vende jugadores, deja jugadores libres, no ingresan dólares que después se sienten y ¿a dónde van a recurrir? Van a recurrir justamente al socio del club con su cuota, con su abono, con su turbana monumental para que salve las papas. Y últimamente están pidiendo créditos a los bancos para poder pagar los sueldos, cosa que realmente muestra o pinta de punta blanco como está la economía de River, ¿no? Totalmente. Antonio, contame un poquito, porque mucha gente sabe obviamente que se renueva la figura del presidente, ¿no? Que va a cambiar el presidente, que Donofrio no tiene reelección, pero en una elección se votan otros órganos también de la institución, ¿no? Como la asamblea también, ¿qué es lo que se vota exactamente? Sí, sí, bueno, se renueva toda la comisión directiva que con la fórmula presidente y todos los vice son 25 cargos, también esos vocales titulares, después se renueva también los vocales suplentes, que tenés cuatro por la oposición y ocho por el oficialismo, después tenés la fiscalizadora que tiene miembros titulares y suplentes, más representantes de socios que son 100 por el oficialismo, 100 por el ganador, que es un oficialismo, y 50 por el perdedor, más los suplentes que son 40. Perfecto, y en cuanto al calendario electoral, porque el otro día Morato salió en estos micrófonos y yo le pregunté si estaba oficializado, me dijo, no, falta, hay un calendario electoral, las listas todavía no están definidas. Hay un calendario electoral, el día 9 antes de las 12 de la noche tenemos que presentar las listas y el día 4 de diciembre de 10 a 20 son las elecciones. Ah, el 4 de diciembre, perfecto, perfecto, perfecto. Bien, decime una cosa, que esto suele pasar muchas veces en las elecciones, sobre todo en las elecciones de nicho, puede ser que algunos candidatos hagan una suerte así como de colectora para restar votos a la oposición, lo que hoy es oposición, ¿no? Sí, la verdad es que hay... Se suele hacer eso. Hay una lista fuerte del oficialismo, una lista fuerte de la oposición que era nuestra, y después suelen aparecer candidaturas colectoras que justamente, a ver, yo propuse ahora a la oposición que hay 3 candidatos más, hacer unas pasos previas para poder que sea el socio de River que elija, y bueno, y la verdad que no tuvo suerte ni tubulesco porque ninguna de las listas aceptó ir a unas pasos previas, porque la verdad que el candidato fuerte de la oposición soy yo, entonces eso es lo cierto. Claro. Digo, después aparecen listas colectoras que son financiadas, inclusive en algunos casos por el oficialismo para poder reducir votos a la oposición, pero eso es histórico en River, ¿no? Claro, claro, totalmente. ¿Cómo elegiste a tu compañero de fórmula? Sabemos que es David Trezeguet. ¿Qué es lo que le aporta a la lista? Bueno, David le aporta un conocimiento internacional fundamental, ¿no? Contactos en el exterior con empresas de primer nivel, contactos con UEFA, con FIFA, contactos a nivel dirigencial que muy pocas dirigentes del fútbol argentino tienen, así que realmente para mí es importantísimo como compañero, es importantísimo que esté cerca mío y aparte no solo somos amigos, sino que ya nos entendemos hace muchísimo tiempo, dejamos de ser compañeros de ruta para ser muy buenos amigos, ¿no? Antonio, yo te voy a hacer un reconocimiento que ya te lo hice en redes, pero necesito hacértelo hacia el aire. A mí lo que me gusta, o sea, has participado de otras selecciones, no has tenido quizás la suerte de haberlas ganado, yo siento que obviamente en algún momento se te tiene que dar porque sos una persona que viene acompañando al club y al socio desde hace muchísimos años, bueno, obviamente te deseo que sea en esta ocasión, pero algo que destaco de vos es que siempre pasan las elecciones y vos seguís laburando, viste que hay gente que aparece cuando viene la campaña de que ni los conocías, y vos a veces parece que hubieses ganado las elecciones, porque seguís, o mismo lo que vale también empezar acompañando la gestión, ¿no? A pesar quizás de haber sido vencido, acompañar la gestión y después irte separando a medida que hay motivos para hacerlo. Sí, eso es cierto, la verdad que tengo una forma de hacer política que de aportar, de sumar, soy muy perseverante, yo no conozco un perseverante en la vida que fracase, yo creo que tarde o temprano el socio de Río me va a dar la posibilidad de poder dirigir este magnífico club que será lo más grande de mi vida, y la verdad que yo entiendo la política continuamente de trabajar, crecer, yo soy una persona que visito filiales y hinchas, no solo en los días de elecciones o previo a las elecciones, sino que continuamente, por eso tengo la suerte de que me conozca mucho el socio de River y en algún momento, como bien dijiste, estoy seguro que voy a tener la suerte de poder dirigir este club. Sin dudas, sin dudas que sí. ¿Cuáles son las condiciones que tiene que tener un socio para emitir su voto? Ya dijiste mayor hace un ratito, mayor de 18 años. Mayor de 18 años, tiene que tener tres años y medio de socio y está en condiciones con la cuota por el momento del día, al día de diciembre, pero si Dios quiere la Junta Electoral lo aprueba, los socios que dejaron de pagar durante la pandemia van a tener la posibilidad de votar, obligándose, por supuesto, a ingresar a la moratoria. Perfecto. Y como mensaje para los socios de River, ¿qué es lo que les aconsejás que evalúen? Después, si les da que tienen que votar lo que quieran, ¿no? Lo votan, pero ¿qué les podríamos pedir a los socios que tengan en cuenta a la hora de decidir? Mira, Juan Pablo, yo la verdad que conozco muchísimo a la gente de River, estoy muy cerca de ellos y les pido que una vez me den la posibilidad de poder demostrar que estamos en condiciones, mi equipo y yo, de poder gobernar a River y de sentarnos en la discusión de los grandes equipos del mundo. Creo que hay otra forma de hacer política, hay otra forma de gobernar, más cercano a la gente, un club no de espalda al socio, sino un club con los socios que son los verdaderos dueños, trabajando juntos para que River pueda realmente salir de esta situación grave económica y siga creciendo en el plano futbolístico. Excelente, Antonio, y te hago dos últimas preguntas, en realidad es una y con una te condiciono también, porque la última pregunta es cuáles son las principales propuestas, si querés, tres principales propuestas del Frente Primero River y te condiciono a que alguna de ellas tenga que ver con tu lugar en el Monumental, porque vos sabés que tu lugar en el Monumental ha sido desde el principio algo muy controversial y que todavía siento que no le hemos encontrado la forma definitiva, para que esté de acuerdo al estatuto, que se respete los derechos del socio, que sea accesible, ¿cómo lo vas? Vamos por parte, esta primera propuesta es que el Monumental hay que ayornarlo y hay que renovarlo, no te olvides que hace tres años o dos años cuando yo me opuse, quisieron tirar el estadio abajo y hacer un emprendimiento inmobiliario con la excusa de armar un nuevo estadio a tres cuadras, no son tres, eran 18 cuadras del club, en un lugar lleno de pantanos y cerca de, enfrente de la Escuela Mercánica de la Armada y cerca del río. River tiene el mejor lugar de la Argentina en la Ciudad de Buenos Aires, es una ciudad dentro de una gran ciudad con tres avenidas de acceso, así que me parece que hay que ayornar el estadio y hay que seguir creciendo para que cada vez tengamos más socios. La segunda propuesta es realmente turban en el monumental. Si bien ha organizado la parte organizativa del acceso al estadio, tenemos que tener en cuenta que hoy River tiene 75.000 lugares y solamente se han vendido menos de 50.000 lugares, así que hay espacio para que mucha más gente pueda ingresar al estadio, lo que sí realmente River no puede seguir siendo mantenido por los socios y que la variable de ajuste siempre sea el bolsillo del socio. Ante mayor ingreso de sponsoreo, más bajo se va a reducir el costo para que el socio River tenga que sacar mucho menos dinero en época de crisis. Y fundamentalmente terminar con los aumentos indiscriminados de la cuota. Creo que es una situación que al socio en problemas pandémicos económicos le complica enormemente, 70% de aumento todos los años. Yo creo que, vuelvo a repetir, hay que trabajar para que los sponsors de primer nivel y eso no están justamente en la Argentina, sino hay que ir a buscarlos al exterior y River abrirse al mundo, puedan confiar con la marca River y llevar a River a todos lados del mundo. Esas son tres propuestas importantes y fundamentalmente ver cómo no me había confundido y tratar de que Gallardo siga siendo técnico por mucho tiempo más. Y nos debemos el trabajo de ese mutuo, porque yo en el año 2013, como te voy a repetir, quería que sea técnico de River. Bueno, Antonio, yo te quiero agradecer muchísimo haber estado en estos micrófonos, sabés que contás con ellos para cualquier otra ocasión. Y bueno, vamos a estar siguiendo, a mí me encanta, me apasiona el club y me apasiona las selecciones, sinceramente. Así que vamos a estar muy atentos desde acá con todo lo que suceda. Bueno, te mando un gran cariño, un saludo a toda la gente de River y siempre es importante poder transmitirle al socio cuáles son nuestras propuestas y hacia dónde queremos llevar a River. Bueno, Antonio, te mando un abrazo enorme y hasta la próxima. Gracias. Gracias, un cariño grande, Juan Pablo. Hasta luego. Bueno, fue Antonio Caselli, candidato por primero River.